clases de cómo lo cortaba cada rato pero yo también yo quiero probar el ator de semilla de marañón pero no hay algo a la hora hoy sí está bueno que debí la intención desgraciada que va que va que si va a regresar el de maíz hostado le llaman 3 pero no supera el ator que no comimos el otro día ya que se acabó creo yo no así previamente nosotros no sobró nada porque la lidia cuando hacen poquitos que quedan más bueno porque se concentra el sabor mucho si hay todavía podemos hacer cuál es el de el cual está más rico el delote el bicho ahí te va a comer todo eso de casualidad arriba si no me gusta mucho está muy saladita está muy crudita la sentí también no tiene nada sabor nada ni porque lleva que eso tiene sabor ahora que para valer 1.25 vale más 1.50 tal vez no me convence la torta bueno la torta bueno el de maíz de mañón no este es de maíz tostado ah piñuela piña 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 o piñuela ya se marlon piñuela lo mismo este como dijo marlon y pp tipo joven pedía lo ibe hay un joven qué lento bailando por cámara qué cosa no no entendí de repente sale solo ya sabe solo ya sabe y quiere que uno sepa lo que está hablando voy a poder voy a poder quiere que la fuerza y la expresa y el diablo dije que por nada me enojo ni he hablado yo nada qué pasó imagina por lo que estoy diciendo que hay niñas inocentes que vienen aquí y miren yo iba a mis días hay niñas inocentes que van pasando aquí y se van tomando como metido en esa niña cuidadas a los dos me dolió va que sí no es como un atentado a la inocencia y como esta niña inocente va que por favor decirle que es un honguito para que la niña no piense mal es un honguito ahí en tiktok va usted qué barbaridad lo que miran ahí le despiertan la mente mire esta niña usted tiene 15 años pregúntele cuántos ha tenido ya aprenden ahí en la televisión usted qué barbaridad la inocencia de los niños ya se perdió yo soy inocente ajá yo no lo veo así ahí no tengo nada que ver yo como que no le cuadro ajá no es que tiene razón ella tiene razón la verdad la muchacha porque dice que ahora en el teléfono sale todo eso y que los niños desde pequeños pierden la inocencia no lo traen la pierden por nosotros mismos pero si los adultos tenemos la culpa de acabar con la inocencia lo que embarazó a la mamá lo miran después miraba y de repente llamada el teléfono es que por ejemplo ahora es como que como así como ve digamos va que solo anda acompañando solo por acompañar pero para más ovegan aquí imagina que el que viene donde llegamos de ahí se pierde o sea se va al solito si el temprano lo vimos tampoco en la barra lo vimos en ningún lado que es la perdición de la horita así es abierta la tal carmen de ticto la carmen de ticto ah pues sí y pero seguís siendo este seguís siendo tan inocente pero no es que quede perdido pero no debajo del carro en un cobaño y ahí ya fuera que ya tiene me ante o sea que vos venís con tu viaje privado pues a pasear venís acá no te hagas no te hagas el maje no te hagas el inocente palomito grave no te hagas el maje a mí me da cólera eso de vos fíjate vos ojos como la carmen no te quiero ver ni la cara de mente espamado mira si no venís si no venís un minuto te vas a quedar porque no vamos nosotros no hay nada bueno que se hace el inocente ya no hay no venía un minuto te queda papá porque ahorita nosotros no te vamos a esperar salud pero si se hace el pasmadito mate primero y paseando ando y después perdido ando perdido a no sé dónde ando no tenemos como dos años de no ir donde es cachinflin pero es que cuando tenemos quiero ver más barato cachinflin le gastan como no tanto por persona como 18 dólares por persona 10 dólares por persona igual yo puedo invitar a cinco pero ya uno de cuatro cinco seis siete ocho nueve y antes como 20 y más andamos como 30 creo que somos si no yo creo que ni los 50 van a cansar no norma muy cara la pupusa allá vamos siempre a tres puestos son buenas para matar el hambre de la primera vez que viene la de la la y no te gusta ni a disfrutar este clima así como ahorita así como ahorita no está ni siquiera del lado no está frío no me gusta venir aquí y es que se marea y se marea y cabal se marea más que todo este heidi pregunta cuánto va la cuenta de 150 se cierra si falta mi aviso ah bueno está bueno yo le he pedido a todos todavía no, la mía yo la pague así que me voy a pagar la mía también yo la pague ah, ok, 33 a mi Diosito me la pague pero una nueva y en todo lo que está yo pedí una 49 nos avisa agregamos un gato lo hubiera pedido ahorita ¿cuántos de piñuelas lo voy a pedir ahorita? yo la mía yo la pague entonces me deben una si, no yo ni no sea margen si, ya te entendí no me estoy diciendo que ya sé que no hayas pedido hombre vaya y yo quiero una rigua porque yo no la me invitaron la otra rigua así va vaya 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 gracias vaya, gracias chivo reto ya está hecho solo yo le voy a pegar ¿está bueno? yo también va pero primero tengo que bajar la grasa porque la grasa es la que duele va nada, nada es nomás como para como saben que yo aguanto lo que yo quiero es nada más quitarme todo el estrés que tenga está bueno ahí te voy a mandar a Henry a Henry que comporta mal conmigo por rato va por el día ya